¡Hola! El otro día vi un delfín rojo y me acordé de esta película, y por eso estamos aquí hoy en Big Fish y Begonia, el resumen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Nadie piensa en esas preguntas. Día a día trabajamos, día a día reímos, nos quejamos, compramos cosas, comemos y dormimos. Han pasado un siglo para la protagonista y ya tiene 117 años. Como siempre le he dicho a las personas que cada humano vivo es un enorme pez del océano. Nuestras vidas son un viaje a través del océano. Nadie cree su historia, la llaman vieja tonta, pero claramente ven sus sueños bancos de peces gigantes. Bajando desde el cielo, los escucha llamándola, y su encantador sonido despierta sus recuerdos. Hace 4.500.000 años nada existía en este planeta, más que un vasto océano y un banco de peces primordiales. Los peces son las almas de los seres humanos y la verdad es que desde que nacen nunca se olvidan de eso. Ella es Chun, viene del mundo bajo el océano. El cielo de ese mundo se encuentra con el mundo humano al fondo del mar. Después de estar en la deriva, en el mundo humano, las almas finalmente llegan a nuestro cielo. Ellos están a cargo de las almas humanas, así como de las leyes naturales de su mundo. No son ni humanos ni dioses, son los otros. La historia de Chun comienza hace 17 años, en una ceremonia para convertirse en adulta. Este ritual consiste en ir 7 días al mundo humano, convertidos en delfines rojos. Esto lo hacen para conocer a los mismos y aprender sobre el clima de ese mundo. La única regla es no tener contacto con los humanos. Después de eso, la sabia conecta los dos mundos, le da una sopa especial y van al mundo humano, convertidos en delfines rojos. Cuando llegan, quedan completamente fascinados y los recibe un humano con su hermanita a lo lejos. Ella estuvo esos 7 días recorriendo el mundo humano, pero al sexto día, al regresar, se vuelve a topar con el mismo muchacho, escuchando a lo lejos su melodía. Ya es hora de regresar, hay una gran tormenta y ella sin fijarse queda atrapada en una red. Él al ver esto decide ayudarla, arriesgándose la logra liberar, pero de tanto movimiento de su parte, es empujada al remolino y hundido al fondo del mar. Ella baja por él, pero es muy tarde. Ella agarra a su ocarina y va con su pequeña hermana, quien llorando le pide que le regrese a su hermano. Ella regresa a su mundo con la ocarina y triste de lo ocurrido. Al día siguiente va con sus abuelos, ella le pregunta a su abuelo sobre la muerte de los humanos, explicándole que su cuerpo se convierte en polvo. Pero su alma va con el guardián donde se convierten en peces, y el guardián los cuida. Pero a diferencia de los humanos, para los otros, la muerte es la entrada a la inmortalidad. Ella va a un puente sin otro extremo, donde toca a la ocarina. Él lea una estatua despierta al escuchar la hermosa melodía, preguntándole sobre el instrumento y su pesar. Él la puede ayudar, le da un cascabel, y si de verdad quiere recuperar su alma, tiene que ir a la medianoche y tocar el cascabel. Ella se escapa a esa hora, siendo seguida por su amigo de la infancia, Kyo. Ella llega al mismo lugar tocando el cascabel. Llega al barquero, y ella sube. Llega a un templo en una isla. Ella vuelve a tocar el cascabel. La gran puerta se abre, y aparecen muchos gatos cargando al guardián. Este le pregunta si viene sola, a lo que ella afirma. Él le pide que la siga, y pregunta el día de la muerte del muchacho. Fue el mismo día de su cumpleaños. El guardián le reclama por lo que quiere hacer, desafiar a los dioses. Ella le responde que fue su culpa, y quiere inventar su error. Él lleva siendo guardián 800 años, y aún no ha podido pagar su deuda. Él le dice el precio por esa alma humana, y esos son sus ojos. Él ríe al ver su miedo, y le pide otra cosa. La mitad de su vida. Ella acepta. Ellos van a la recamada en los cielos, donde todos están en su propio mundo. En ese lugar están todas las almas, y como ella no sabía su nombre, lo busca toda la noche, hasta por fin encontrarlo. Él le transfira la mitad de su vida a él, y le explica que de ahora lo tiene que cuidar, hasta que crees como un gran pez para volver al mundo. Y si falla, no hay marcha atrás. Su alma quedará dispersa por toda la eternidad. Ella regresa con el ahora pequeño pez, al cual, gracias a Ki-u, tiene un nombre. Kung. El nombre de un gran pez que no puede ser medido. En el primer día, Kung crece un poco, y ella lo saca para jugar con él en la lluvia, donde él puede volar. Así va pasando el tiempo, y él va creciendo. Pero una noche, al volver, no lo encuentra, y al preguntarle a su madre, revela que se deshizo de él. Ella molesta, se marcha, pero Ki-u la detiene, él sabe dónde está. En las alcantarillas, donde encuentran a una señora rata, donde ella revela también ser un guardián. Pero de personas malas, los buenos son peces, y los malos se convierten en ratas. Después de bailar con Ki-u, ella libera a las ratas, y trae a Kun. Así entre los dos, lo cuidan. Casi los atrapan, pero llevaron a Kun a un lugar mucho más grande. En ese lugar, aparece una serpiente de dos cabezas, que casi ataca a Chun. Pero Kun la defiende, y Ki-u la detiene. Pero la serpiente logra morderlo, ahora él está envenenado. Cae débil, y ya con fuerza los carga a los dos hacia la casa de su abuelo, pidiéndole que los salve, pero no hay cura. Aunque hay una única solución, entregar su vida. Ki-u se salva, pero a cambio de la vida del abuelo, que se convierte en un árbol de begonia, y su abuela se quedó con él. Ella era guardián de las aves, y después se convirtió en un fénix, pero regresó para quedarse con el abuelo. El abuelo antes de morir, le revela que sabe la peligrosa tarea de ella. Pero aunque todo se la interponga, tiene que seguir a su corazón. El siempre la cuidará, el clima está completamente desequilibrado. Está nevando en verano, esta es culpa de Kun. Los ancianos están dudando de la chica, y si encuentran a Kun, la condenarán. Así que Ki-u lo libera en el lago congelado. Cuando Chun regresa preguntando por Kun, él le confiesa que lo liberó. Ella se sumerge a salvarlo, pero una corriente la sumerge y la hunde, casi ahogándola. Pero las ratas llegan, llevándosela donde su ama, donde le quita la ocarina, exclamando que gracias a ella podrá ir al mundo humano. La deja sola en la orilla, pero Kun llega llevándosela para poder salir con ayuda de sus poderes, de hacer crecer las plantas. Siendo encontrados por Ki-u, quien se los lleva a los dos con mucho esfuerzo, considerando dejar al gran delfín, pero no lo hace. Donde Ki-u se sincera sobre sus sentimientos por Shun, y como odia verla sufrir. Disculpándose por liberar a Kun, no sabía que algo así pasaría. Él se marcha al escucharla despertar, exclamando que no quiere separarse del gran pez. Él llega al mismo lugar, gritando y despertando a la estatua de piedra, quien llama al barquero. Él llega con el guardián para hacer otro trato, su vida por la de Chun. Pero él exclama que no importa lo que haga, cuando Kun se vaya, ella morirá. Y para decirle cómo salvarla, tendrá que ganarle en el bayón. Y gana, a la primera. Pero él exclama que la suerte no existe, desapareciendo las fichas. Él le susurra lo que tiene que hacer, pero nosotros aún no sabemos. Ki-u regresa y se va a emborrachar, viendo cómo todo se inunda pero no le importa. Exclamando varias cosas encima de la montaña, que no sufrió por la inundación. Exclamando su amor y el hecho de que desafió a los dioses cayendo rendido. La señora de las ratas traicionó a los muchachos revelando el paradero de Kun. Para que le quiten su maldición y así lo hacen, yendo por el gran pez y derribándolo. Llegando a un enfrentamiento de madre e hija y después entre todos, al intentar escapar. Pero Ki-u los detiene y como es nieto de la anciana de los portales, ese es su plan. Abrir el portal para que ella logre huir. También llega la anciana de las ratas, que ya no es una anciana. Donde le aclara con risas que sin un objeto del mundo humano no podrá irse. Y así sucede. Ella asciende y ellos caen siendo salvados por el abuelo. Al despertar ven como todo es un desastre. El cielo se cae. Llegan atacando al pobre Kun y ella le pide consejo al abuelo, que comienza a quemarse. Y la abuela va por ella, deteniendo a los que la atacan. Ella le pide que lo dejen en paz, exclamando que ella está pagando su deuda. Pero él le anuncia que lo que hizo se llevó varias vidas, igual de importantes. Todos siguen huyendo a la montaña más alta. Y Shun regresa para ayudar, viendo como la hermana de Timu llora como la niña de la orilla. Y su madre la intenta alejar, por ser la que lo provocó. El anciano le pide que se vaya, mientras ve como su mamá no dice nada entre lágrimas. Viendo todo lo que ocasionó por querer desafiar al cielo. Decide irse con su abuelo, lanzándose al mar y fusionándose con el gran árbol, que empieza a tapar el cielo y a devolver a los que creían muertos. Kung no puede irse dejando a Shun, arrancándole una rama del gran árbol y llevándola con el guardián, quien dice estarlo esperando. Devolviéndole la mitad de su vida a Shun y regresándola a la vida. Pero ahora ya no tiene sus poderes y ya no pertenece a este mundo. Ella le da las gracias, pero este aclara que es un hombre de negocios, no debería de agradecerle a él, sino al chico que le dio su vida. Y sí, habla de Kew, a quien se lo encuentra más adelante. Ellos paran en la noche para descansar, donde Kew se le declara, pero ella lo rechaza directamente, diciendo que es como un hermano para ella. Hasta a mí me dolió. Llega la mañana siguiente y sigue en su viaje, donde ahora Kew es lo suficientemente grande para volver y ellos dos se despiden, recordando su tiempo juntos. Como dijo Kew, odia ver sufrir a Shun. Él abre el portal para Kun y para ella también. Abre el cascabel y se traga lo que había dentro. Se prende en fuego, es su sacrificio por ella. La toma de la mano y le dice que es hora de que ella parta. Ella se niega, pero ya lo hizo, no hay vuelta atrás. Se despiden tristemente y se lanzan del acantilado, donde en sus últimas palabras le dice que siempre la acompañará. Él será el viento y el agua para estar con ella. Así él desaparece y ella también se transforma en una flor de begonia y se dirige al mundo humano junto a Kun. En la escena final vemos que Kew no murió. El guardián trajo sus hojas y vemos que ahora será el sucesor del guardián, el verdadero precio que tendrá que pagar. Fin. Y bueno, espero que les haya gustado, que se suscriban, comenten, compartan, que les den like, que activen la campanita. Y recuerden... La vida es corta y todos debemos partir un día. Por eso tengan el coraje de enamorarse. Te paro una montaña, de ir por un sueño. Más le vale ser valientes. ¡Tas vidaña! Digo, digo, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!